El Misterioso Móvil El King en Acción Tengo diez carros de lugo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el puertón abierto por si quiere volver Mi prepotente me sentía super mal Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo y el titán que se envió en el mar Y Romeo no es de hierro ni ningún otro Un soberbio rendido Sin su amor de llor Hey, escucha las palabras Kenneth Ángel, El King en Acción Si has cambiado de opinión y no te das El Misterioso Las tres cancelarás Como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale que sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo El Misterioso No voy en razón ¿Dónde se pueda morir para buscarlo rápido? No tienen razón Esto no es correcto Si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Para que no se quiera Que se moleran No se encarga Envidiosos Y nos tronchan En el destino Cuando los muden Una ley En cuadernos Es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio ¿Qué demonio importa El estatus económico Si el alma No tiene valor? ¿Qué? Tienes treinta Y yo apenas Veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón No descubrir El misterioso Aposté los sentimientos Si jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Dando su indolencia Ahí fue mi error Por un complejo de pivote Que bajó este derroche De mal a peor Mi arte es la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Kenneth Ángel El King en Acción Jugué con una diabla Que se experte En esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen compasión Perdí No quiero primero Ni el tiempo que pierdo Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Soy capaz De lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Mi fortuna Mi agua astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea El misterioso El misterioso El misterioso El misterioso Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar Sin tu amor Talk to usha I'll give you my heart Girl But you gotta go Prometeme mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Y me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo El misterioso Y me dejas solo Por dentro de mi Viviéndotelo todo Y yo No te perdonare Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonare Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay The king is back No te imaginas el placer y olor Que tenerte como amigo Cuantos años recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado en devoción Los golpes de la vida Son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo Una traición Vi a tu esposa Como un hombre cariñosa Y los primos No se besan en la boca Lo que te ha hecho Es un delito Y sus besos No somos inmortales Pero somos la web Que nunca muere Theurbanflow507.net La web más en puta de Panamá El que le dice El que le dice Paz aniversario La muy descarada En tu propio BM Lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba que sin piel Mientras juega El asesino Pity White Respeta Mami Hoy he venido a decirte lo que siento Mami, aquí expresarte todos mis sentimientos Mami, quiero que sepas que siempre me haces feliz Mami, una canción es suficiente para decir Tiene el ángel, el king en acción Quiero oírte ahora, eres tú mi tesoro Y por completo, así que no me olvides Eres dueña de mi vida, la niña que me domina Y si te alejas, te aseguro Matarás mi amor Matarás mi amor Matarás mi amor Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Pero no voy a ser Y por ti El despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí ¡Suscríbete! 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 Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos No creo en sucesos No creo en sucesos No creo en sucesos Que el amor no debería de existir No hay un poder El misterioso móvil Yo que sea feliz ¡Suscríbete! Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo, por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor Y que tu novio es un insípido aburrido ¿Qué eres por atraer? Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata Y robaré su flor No te asombres El misterioso móvil No te entro en tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Mía, mía Mía, mía No te hagas lo que hago muy bien Ya lo sabías Si tú te casas Si tú te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y eso es de esta estrada La mujer que ama ¿Por qué? Sigue siendo mía Mía, mía, mía Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sea él Dígame usted Si he hecho algo otra vez O alguna vez Y nada Y nada Y nada Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No has conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falta El misterioso Derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Kenneth Angel El King en acción Te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu destudas Si quiero Relájate Que este Martini Calmará No timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No has conmigo Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche Desbújate el vestido Y brindemos por amor Y brindemos por amor No juzgo tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fuerza agrada con la piel Yo chido De la primera piedra Mujer que se asalta El misterioso móvil No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dizan dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma El vuelo está programado Para las doce En diez horas aterrizo en tu país Ese mismo telantiguo de aquella noche Tengo fe de nuevamente verte ahí Sabes que por ti la invento El misterioso El asesino del mundo Hoy, mañana y siempre Amor Esas cuatro letras marcan tu destino Apartados Apartados Sin embargo Tan unidos Esto es tan especial Maldigo la distancia Yo prefiero estar contigo Esa magia Esa magia Es de poder que hay en tus manos Muy absurdo el que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa Y me tiene atormentado Antes Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme Tome este encendedor Quiero que quemes mis labios Quiero que quemes mis labios Eliminame el sabor Que su lengua me hizo daño Venga Venga Arráncame sus venas Y te recena una novela Y no quedan residuos de ti Enterré tu amor 20 pies bajo tierra En un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró Por mi indignación Me bañé en amoníaco Enterito Pa' quitarme tu olor Ay chiche No guardo luto A difuntos traicioneros Y me cosí Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar Tanto tiempo Pudiste olvidarme Luego en tu dedo Un anillo Y en conclusión Te cata hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Cuando se funda una estrella Y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras El asesino al manto Hoy, mañana y siempre El asesino al manto Hoy, mañana y siempre Por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia Pero huele a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde la guerra Repito, no es normal Porque fui el primero en ti Morena Y tú eras mi doncella Dos montañas No se juntan Pero tú y yo Y al igual que en las novelas Soy el malo Soy el malo Como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando y como darte un beso Yo en cambio Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Por eso nBravo Ni siquiera Sabes que es tu culpa corazón Entraste en la habitación y miraste con pasión El misterioso Anda, explícale a tus padres para que noviazgo tenga solución Dile que mi ginga está y mi par de arepes son cosas de hoy Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora Sino el corazón Inundados en silencio No hay palabras, no hay perdón El misterioso No respondes al llamado Noches, tierra, la palabra, me condenas a la nada No me entierres y perdón Mira corazón que se le engaña Que me da Que aquí en acción Se avienta en el aire como pompas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Que me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Pero tú Hace perdonarme No te olvido Gracias.